Aunque Independiente Medellín ya cuenta con tres hombres importantes como Mauricio Molina, Johan Arango y Leonardo Castro en la nómina de 2016, el presidente del equipo rojo, Eduardo Silva Meluc, sigue buscando refuerzos. Principalmente nosotros apuntamos a tener dos jugadores muy buenos por posición. Nos haría falta un lateral derecho porque solo estaría el asio, o sea otro que lo acompañe en una competencia sana y posiblemente otro delantero. Ante la salida de Anthony Silva, David González será ratificado como el titular. El segundo arquero sería Luis Ernei Vázquez, que tiene un inconveniente. Es el guardameta de la selección Colombia Sub-20 que estará en el repechaje a los Juegos Olímpicos y en caso de que el país clasifique el fútbol a Río 2016, se perderá casi todo el semestre. Sí, vamos a darles continuidad y evaluaremos también porque seguramente tenemos que tener otro arquero. Pues sí, estamos buscando tener un equipo muy fuerte y que haya competencia entre ellos. Eduardo Silva Meluc espera que Independiente Medellín esté completo antes de viajar al torneo amistoso en Florida-Estados Unidos la próxima semana.